San Mateo 26, 57-58 Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Mirame, estamos en un momento cumbre en la Biblia. Jesús va a ser entregado, lo van a someter a un juicio infame, porque la sentencia estaba determinada mucho tiempo antes, era todo una fachada. Pero es muy interesante porque dice que los que prendieron a Jesús, una vez más, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro los siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin. Veía una campaña de concientización sobre accidentes viales. Dicho sea paso, no tiene nada que ver con mi mensaje hoy, pero déjeme contarlo, hago una catarsis. Cuando venía para acá, sobre la avenida Colón, vi un accidente espantoso. Paré, le pedí, le pedí, porque tenía 100 metros de los restos de los autos. Por 100 metros había restos de los autos, una explosión, los autos destruidos. Y tristísimo, tristísimo. Me dicen los hermanos que en los portales de noticias hay varios muertos producto del accidente. Y le pregunto a la gente que estaba viendo a mi mujer, le digo, perdón, como se trabó el tráfico, le digo, hace mucho, no, me dice a la... supongo que seis y media de la mañana. Y, no sé, la gente alcoholizada, alta velocidad, uno llegó al otro y lo estrelló. Una cosa, hermano, terrible, espantosa. Y yo veía algunas publicidades de campañas de concientización de accidentes viales. Y estas campañas muestran de manera brillante cómo una pequeña distracción con el teléfono este, con el móvil, puede generar una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, algunas son muy crudas. Pero creo que entiendo que esa crudeza tiene que ver con apuntar a que la gente tome conciencia y no maneje usando el móvil, el teléfono, ¿verdad? Y pensaba en la vida, que es como igual en la vida, ¿no? En lo cotidiano, porque las distracciones suelen ser fatales. Yo ponía recién el tristísimo ejemplo, me imagino, las familias, esta gente, lo fatal que puede ser una distracción. Pero también he visto tanta gente a través de los años, como con distracciones espirituales o distracciones en su vida espiritual, generan consecuencias tan perjudiciales para nuestra vida, sumamente perjudiciales. Porque mire el personaje de la historia que recién reflejamos en las pantallas. Estoy hablando de Pedro, no es cualquier hombre. Si bien es un hombre muy falible, con las limitaciones suyas y las mías, o las mías y las suyas, pero de pronto el hombre piensa que la historia ha terminado porque van a matar a Jesús. Y él dice, tantos años de seguirle, tres años hemos compartido con él, vimos sus campañas, sus cruzadas, vimos sanar a los enfermos, ayudar a la gente. Pedro dice, a mí no me lo contaron, yo lo vi, yo caminé sobre las aguas. Claro que me hundí, pero él me rescató. Es decir, él de primera mano podía dar testimonio y decir, esto no es una historia, que un cuentito, yo lo vi, yo lo vi sanar a los enfermos, yo vi en mis manos se multiplicaron los panes cuando le dábamos a comer a la gente, no me lo contaron. Yo pude experimentar su autoridad, pude ver la gracia que tenía para enseñar, reconozco que era el Hijo de Dios. Pero hoy se entrega mansamente a una muerte de cruz. Hoy vienen estas personas, el imperio romano, a matar a Jesús. Y uno, ¿cómo no hace nada? ¿Cómo se entrega mansamente? ¿Cómo es que no reacciona? Y hay un detalle que no es menor. Pedro pierde de vista la promesa que un día Dios le había dicho, por eso hablo de distracciones. Porque tiempo atrás Jesús le había enseñado y le había dicho, yo iría a una cruz, y le habló acerca del proyecto de redención para la humanidad. Yo se lo dejo como tarea todo el capítulo 26. Léalo, los evangelios, es hermoso, el 26, el 27, más léalo, es fascinante. Sobre todo ese capítulo 26 es muy lindo para que lea, lo estudie. Ya verá que tiene varios textos, porque leí el 57, 58, son varios los textos. Pero Jesús, en el verso 32, escojo solo ese, le dijo así, después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Una vez más, después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es decir, el Señor les advirtió claramente lo que iba a suceder. El Señor le habló del plan de la redención, de la necesidad de la salvación, que el justo muriera por los injustos. Le habló de la cruz. No era nada que lo tomara por sorpresa a la gente. Pero Pedro, en un momento de la vida, olvida esa promesa. Y algo que me impresiona, porque dice la Biblia que se sentó a ver el fin. Por eso le pedí a uno de los muchachos, si fuera tan amable de acercarme a una silla, que me la pudiera prestar un ratito. Y dice que se sentó a ver el fin. Muchas gracias, amigo. Yo pensaba, cuando me lo imagino a Pedro, un hombre, como mucha gente acá que tiene mucha experiencia en la vida. Uno le habla a gente en los auditorios y no tiene ni idea a quién le habla realmente. Personas que cada uno ha desarrollado diferentes actividades laborales, ha vivido experiencias en la vida que a mí me inspira mucho respeto, porque luego de dialogar y conocer, la gente me ha dado cuenta que he estado delante de gente que ha enfrentado tantísimas historias de vida, que podrían enseñarle tanto a uno. Y pienso en la gente que hoy no se escucha. Me da mucho respeto a mí preparar un mensaje, venir a ver a las personas, porque siento que uno debe estar a la altura de la circunstancia de la gente que la escucha, o por menos intentarlo con la gracia de Dios. Pero de pronto Pedro está sentado porque él interpreta que todo se terminó. Porque en su estructura pensante él dice, lo matan a Jesús. Tan lindo que había sido todo esto, tres años apasionantes. Fue magnífico haberlo conocido. Tal vez en su mundo interior, déjame pensar como él. Vos podés ir a sentir conmigo, pero déjame pensarlo así. Fue lindo. No me gusta el final, pero la verdad que me encantó haberlo conocido a Jesús. Las historias que vivimos, si la gente supiera, las presiones que enfrentamos. Me llamó cuando era un pescador, me fue formando como hombre, me capacitó. Han pasado tres años y me siento mucho más elevado. Ha añadido valor Jesús a mí. Pero él se olvida lo que Dios le dice y cae en un pozo, digamos depresivo, fatal. Lo vamos a ver, porque es tanto su angustia. ¿Cuántos han vivido alguna vez? No le voy a preguntar cuánto han vivido angustia. Voy a cambiar mi pregunta. ¿Pero cuánto han vivido tiempos así de presiones donde uno no entiende nada? Bueno, muchas gracias a los que levantaron la mano. Hay un grupo que no levanta la mano. Nosotros necesitamos que usted ore por nosotros. Donde uno no entiende nada de nada. Y uno tiene que apelar a todo su recurso emocional, espiritual, para decir cómo salgo de esto. Hay gente que se caracteriza por ser muy fuerte, muy aguerrida. Y se levanta, ¿ves? Y lucha. Hay otros que le cuesta un poquito más. Pero en definitiva a los seres humanos llega un punto en la vida que ya no depende de tu propia fuerza. Estas semanas me ha tocado ir cada mañana, cada tarde a una terapia intensiva. Tengo a mi suegro internado ahí acompañando a mi esposa. Y entonces estoy esperando ahí el informe del médico. Y hablo con las personas. Y bueno, hay gente que le conoce a uno. ¿Usted, pastor, podría orar por mí? Y entonces he entrado a orar por personas ahí. Y ha hablado con personas, ha hablado con gente. Mientras uno espera ahí, y espera el cuadro, la situación que se está viviendo, que la gente está afligida. Nosotros como familia estamos afligidos. Y uno dice, se terminó. Parece que se terminó. Dice Pedro, se sentó a ver el fin. ¿Puede decir eso conmigo, a ver el fin? Cuando yo le hablo a usted de ver el fin, ¿a usted qué le refleja eso? A mí me refleja, gracias por su entusiasmo, me refleja desesperanza, me refleja angustia, me refleja... No sé, ¿a usted le pasó de tener noches eternas donde parece que no va a amanecer nunca? Qué bueno que le pase algo. ¿Y de uno, no le pasó de estar así alguna vez? ¿Y la única compañía, el mate, si es que le gusta? ¿O un cusquito que lo mira en la casa? ¿Y te mira con una cara así? ¿Y no tener con quién hablar? Y si sabes que tenés que hablar, probablemente sea incorrecto porque el otro va a pasar y te va a cambiar la versión y te va a cambiar la historia. Y decís, mejor me trago solo porque... Voy a salir de, como dice la gente, de Guatemala para ir a... Y así está Pedro. Y uno lo entiende humanamente. Si yo pudiera entrar a la historia y me podía sentar con él, porque él mira el cuadro de lejos, ¿no? Y lo ve a todos estos sinvergüenzas que están ahí, que hacen viso de justicia y todo un tribunal y demás. Y todo el mundo sabe que lo van a matar. Y todo el conflicto interno de Pedro, diciendo, ¿cómo no se defiende? ¿Cómo que no hace algo? ¿Cómo que no hace un chasquío de dedo para que vengan los ángeles a ayudarlo? Pero todo ocurre porque Pedro se olvida de la promesa. Y yo quisiera hoy alertarte, hoy por eso hablaba de los descuidos en la vida, cómo pueden ser fatales. Por favor, quisiera que levantes tu mano al cielo y recibas esta palabra. No te olvides que hay un Dios que te ama. En tu noche más difícil no olvides que hay un Dios que todavía tiene las cosas bajo control. Que aunque todo el mundo te diga pronósticos desfavorables, tú puedes cambiar los pronósticos desfavorables en pronósticos favorables para tu vida. Quiero que lo recibas. Que creas que esta mañana se puede engendrar un milagro en tu vida, que Dios puede abrir una puerta grande, que Dios te puede bendecir. Quiero que lo recibas. Que hoy vengan a tu corazón aquellos que ya profesan la fe en Dios, aquellos que ya me dicen, pastor, mira, yo tengo tiempo de conocer a Dios. Hay gente que yo la saludo, me dicen, yo hace 20 años, a mí me da mucho respeto eso. Recordarte hoy las pronósticos, todo lo que Dios habló un día de tu vida, lo que Dios dice de ti. Y decirte que no estás solo, que Dios está de tu parte, que Dios peleará por tu vida, que algo bueno Dios hará. Porque fíjate lo que va a ocurrir. Lo notable de este hombre, de Pedro, yo no quiero hablar mal de Pedro porque tengo mucho temor encontrármelo en el cielo un día y que se enoje Pedro con todos los predicadores que hablan mal acá en la tierra de él. Pero imaginate que es un hombre notable porque días atrás él acaba de decir, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Y usted me da eso un hipócrita. Permítame disentir. Es un hombre impulsivo, el carácter lo traicionaba un poquito, pero que tenía convicciones, la tenía, no me cabe la menor duda. Y él dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo voy a hacer. Pero luego lo termina negando a Jesús. Toda la cristiandad y los que no saben mucho de Biblia saben de la negación de Pedro. Saben que cuando, en el momento que negó, ese gallo cantó y lo recordaba. Mírame por favor, cada vez el resto de su vida, los años que luego vivió Pedro, cada vez que un gallo cantaba, le recordaba su fracaso. Cada vez que un gallo cantaba, le recordaba su fracaso. Y el hombre, yo digo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay gente que puede ser tan cambiante? ¿Por qué los seres humanos podemos ser, inclusive los que decimos amar a Dios? ¿Por qué podemos ser tan cambiantes? ¿Por qué la foto que nos tomamos hace 15 años atrás, pasaron 15 años después y ya no hay gente en esa foto que no está más? ¿Por qué esos compromisos que no me cabe la menor duda que había honestidad? ¿Por qué no creer que había honestidad? ¿Pero qué llevó a que haya semejante cambio? A que usted diga, yo no lo reconozco, no es la persona que yo conocí. No es el mismo que yo conocí. ¿Qué lleva a los seres humanos a ser tan cambiantes? Claro que vivimos días de incertidumbre, de desconcierto, pero quiero pedirte, por favor, no te olvides las promesas de Dios. Fíjate qué impresionante. Ese Pedro que hoy le estamos cayendo duro al pobre Pedro y le estamos diciendo que fue un inestable, que negó a Jesús, que se olvidó de la promesa, que por olvidarse de la promesa viene una chica y le dice, Pedro está ahí, ¿no? En el patio del sumo sacerdote. Quiero que miras el cuadro. Y era, ¿quién no conocía a Pedro, el seguidor de Jesús? Ponía la cara por Jesús. No, un cobarde, cobarde. Cuando vieron a atrapar a Jesús, pegó un salto, le quitó la espada al capitán de la guardia, le sacó la espada, me pregunté cómo hizo, y le tiró un espadazo y le arrancó acá. Y Jesús le dice, pará, pará, Pedro, tranquilo. Y fue y le pegó con saliva la oreja al capitán de la guardia, el señor. Quiero que te revele un poquito la personalidad de Pedro. Pero de pronto el hombre está emocionalmente destruido y viene una chica y le dice, vos no sos de los que estaba con Jesús, no era del que iba a cita con la vida, no le dijo eso, ¿no? Pero estoy haciéndolo contemporáneo. Vos estabas anoche en el congreso, no eras vos el que... No, no, yo no, 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 yo no. Pero como si... Yo vi la foto en Facebook tuya. Vos estabas con Jesús y estás abrazado, yo te vi. Están ahí cantando canciones. No, no, yo no, debe ser un perfil falso. Me robaron la identidad. Qué fuerte. Y viene otra persona y dice, no, 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 vos a mí no me engañás. Vos sos Pedro, yo te conozco bien, mi tía es amiga tuya. Eso no dice, pero yo estoy pintando un cuadro. Mi tía te conoce bien, dice que eso. Vos, no, no, sea vos te conozco. Vos fuiste a mi casa un día, a mi grupo de crecimiento, a predicar. No, 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 vos sos Pedro, vos sos Pedro. No me digas que no. Vos sos Pedro, a mí no me digas que vos no lo conocías. Y le dice, ¿y vos sabés qué? Maldice a Jesús. Dice, yo no lo conozco a ese hombre, no me molestes más. Y dice alguna barbaridad más. No me escandizaré más de vos, Señor. Nunca lo haré y de pronto caeré en esas cosas. Fíjate cómo la vida te procesa, ¿no? Porque cuando la vida pasa y pasaron la resurrección de Jesús y pasan cosas que vamos a descubrir ahora, Pablo escribe ya en su veteranía los años vividos, ¿no? Cuando la vida ha transitado, él escribe, el que se sentó, escribe en 1 Pedro capítulo 5, verso 7, años después. Cuando ya peinaba canas, cuando no tenía la polenta de los años jóvenes. Dice así, pongan todas sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Impresionante. El mismo Pedro, ¿no? En el capítulo 5, verso 7. Pongan sus preocupaciones y sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. El Salmo 27.1, el salmista, muchos años antes, escribía, El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? La pregunta es, ¿por qué nos invade el desánimo? ¿Por qué planeamos dejarlo todo? Yo he visto en esta cuarentena, pandemia, pónganle, tal vez cuarentena no sea la expresión más correcta, esta pandemia, digámoslo así, este tiempo tan extraño que vive la humanidad, tantísima gente que decía profesar la fe en Dios y a veces dicen, me enfríe, pastor. No sé qué quiere decir eso, pero se usa mucho el término. Me encantaría que me lo definan, no entiendo qué quiere decir, pero me enfríe. Y gente que perdió su vínculo con Dios, olvidó sus responsabilidades, se acomodó un sistema. Es lo que pasa en el verso 40, muchachos, ustedes me pueden ayudar de ese capítulo de Mateo, porque lo primero que quiero plantear es que la falta de comunión con Dios te vuelve inseguro, te vuelve improductivo. Lo voy a decir una vez más. La falta de comunión con Dios te vuelve improductivo, inseguro. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no han podido velar una hora conmigo? Esto es en el episodio antes del Getsemaní, de que Jesús fuera crucificado. Señores, escúchelo por favor, la falta de comunión y de oración te lleva a ser inseguro, inestable emocionalmente. Antes de una caída, antes de una derrota, siempre viene la falta de comunión. Por eso quiero pedirte hoy que vos y yo recuperemos la fe. Dígame un amén que está bien, estoy predicando bien, dígame amén. Bueno, eso creo yo. Claro, recupere la fe, recupere su oración. En este día vamos a orar, algo bueno Dios va a hacer. La oración tiene una influencia tremenda en el mundo espiritual. Créale al Señor, busque a Dios con todo su corazón, invierta tiempo en su presencia, no deje de congregarse. Usted me dice, pastor, yo trabajo tantas... Yo no dudo de eso, tengo que criar a los chicos, no dudo de eso, tengo presiones, no dudo de eso. Lo que estoy intentando es, no digo que usted se encierre en un convento 24 horas y que venga a la iglesia y traiga una cama acá, no lo vamos a dejar, por cierto. Lo que estoy diciendo es que usted desarrolle una comunión con Dios todos los días. Que se consagre al Señor, que lo busques a Dios. Mira, levantá tu mano, lo vas a ver a Dios en todos los ámbitos de tu vida. Se te va a meter Dios en el living, en la casa, en el comedor, en el auto, en el transporte público. Dios te va a hablar, te va a inspirar. Vas a ver que el Señor vendrá. Vendrá gente con una palabra correcta. Dios te inspirará. Cada música, cada canto, cada mensaje será la oportunidad para que Dios te hable, Dios te restaure. Vamos a recuperar la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a romper con la inestabilidad, la inseguridad. ¿Cuántos dicen amén? Y la decepción de Pedro viene fruto de que las cosas no salieron como él pensaba que debían salir. O cuando la gente tiene actitudes que uno no esperaba de la gente que te rodea. Y eso genera decepción. ¿Cuántos han enfrentado eso alguna vez? Levánteme las dos manos, los dos pies. Cuando uno dice, no, yo no tenía que ser así. Porque, le voy a plantear esto, él esperaba a Jesús fuera de la cruz. Él no pensaba en eso. Pero Jesús no hizo lo que él esperaba. Míreme, es difícil entender cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Es difícil de entender que Jesús no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Pero Pedro esperaba que Él no fuera a la cruz. Menos mal que no le hizo caso. Menos mal que el Señor fue leal a un propósito. Porque el punto es que el conocimiento que Dios tiene en la vida es mucho mayor que el nuestro. Eso merece un amén de su parte. Y es ahí donde uno tiene que tener fe. Diga conmigo, fe. Fe para creer que estamos en las manos de un Dios vivo, verdadero, que nos ama. Por eso hay tanta gente que está a la orilla del camino, postrado en la vida, con resentimientos a cuesta, producto de la decepción. Es notable ver gente que, inclusive personas que dicen profesar la fe en Dios, con el resentimiento a cuesta, producto de la decepción. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué rabia, qué bronca fue lo que acalló tu voz? ¿Qué fue lo que robó tus ganas de seguir adelante? ¿Qué fue lo que te impidió seguir soñando, pensando en un porvenir mejor? ¿Cuánta dinamita, cuánto explosivo hizo falta para volar en mil pedazos de sus sueños que un día tenías? Porque luego viene la contradicción. Ellos decían, vamos a dejar la vida por vos, Señor. Verso 35. En el 56 se sienta a ver el fin. En el 74 ese capítulo. Todo en un capítulo. Dice, yo no lo conozco a ese hombre. Contradicciones, contradicciones. Muchos cristianos se están secando espiritualmente porque viven una vida donde han perdido el temor a Dios y se han acostumbrado como si fuera normal a participar del lado de Dios y del lado del mundo. No es su caso, gracias a Dios. Pero hay gente que le da lo mismo ver un programa cristiano en la mañana, en la tarde, y luego por la noche ver programas que denigran a la mujer o al hombre con conductores simpáticos, pero que son predicadores de la mentira, son los exaltadores de lo malo. Gente que le da lo mismo navegar por internet, observando páginas inmorales, pero luego tomar la Biblia como si nada. O le da lo mismo maltratar a su familia verbal o físicamente, y luego venir a la iglesia a cantar las canciones, o ir a un lugar nocturno donde no se honra a Dios y hacer cosas. Y mi intención no es señalarte con el dedo, porque no sería correcto. De hecho, si te apunto con un dedo a vos, con tres me estoy apuntando yo. Pero eso son las sobras de la carne que dice la Biblia, como llama el libro de Gánatas, y eso es perjudicial para tu vida. Pero llega el tiempo de la restauración, mira, quiero que lo recibas. Porque todo se había perdido. El hombre le atrapó la decepción. En la decepción, ¿cuántos alguna vez, no me diga sí, no me diga no, por favor, pero cuántos alguna vez, producto de la decepción, hablaron palabras incorrectas? Le dije que no me dijera sí, que no me dijera no. ¿Cuánto una vez dijeron, cómo no me callé? Porque te pasó, porque estabas imbuido por una cuestión afectiva, emocional, y después cuando pasa, si yo puedo meterme en la historia, si fuéramos a ir juntos, ¿viene conmigo un viaje imaginario? Che, gratis, no cuesta nada. ¿Quién lo lleva pasear gratis hoy? Nadie. Venga conmigo. Entremos al capítulo, por favor, al capítulo 26. Sentemos, por favor. ¿Entra conmigo? Entre ahí, nos metemos ahí adentro. Entre. Vamos a ir juntos a la silla de Pedro. Pedro, ¿qué usted le diría a Pedro? Yo le diría mínimamente esto. Pedrito, tranquilo, hermano, yo ya leí lo que sigue. Yo sé cómo termina la historia. No te preocupes. Andate para adelante, el Señor va a resucitarte, lo dijo. Pará, hermano, tranquilo. No le digas nada a esas chicas que van a venir. No digas que no lo conozcas, no lo insultes a Jesús. Pará, si todo está bajo control. Oiga, no pierda la perspectiva del momento. Yo no digo que usted no se aflige. No digo que no haya ganas para estar sentado ahí. Solo estoy diciendo que no pierda la perspectiva, que no te desenfoque. Dios te va a honrar. Por favor, levantá tu mano y recibí la fuerza de Dios porque llega el tiempo de restauración. Mira, San Marcos 16, 7, este texto es hermoso. Las mujeres llegan al sepulcro, lo ven vacío y un ángel les dijo, no está aquí. Las mujeres llegan al sepulcro por una cuestión afectiva, de rendir homenaje a la memoria de Jesús. Le encuentran el sepulcro vacío y el ángel le dice, ¿por qué lo buscan aquí? No está acá. Usted sabe ese diálogo. Y tiene un punto y dice, y díganle a los discípulos y a Pedro. Tal vez si me busca San Marcos 16, 7. Las mujeres ven que no está Jesús y el ángel le dice, díganle a los discípulos y a Pedro. Interesantes. Mire, diga conmigo la palabrita y a Pedro. Yo estaba leyendo la nueva traducción viviente, pero no importa. Llega el tiempo a la restauración. Dios se acercó a Pedro y a pesar de lo sucedido le impulsa a seguir. Y este es mi mensaje hoy. Pedro dijo, yo no conozco al hombre, no lo conozco. Pero Jesús lo busca y le dice a las mujeres, díganle a los discípulos que ya resucite, pero sobre todo le encargo que me le digan a mi amigo Pedro. O yo le daría un consejo a Jesús, menos mal que no acepta mis consejos y no los necesita. Pero de ser posible, yo como asesor de imagen le diría a Jesús, no te conviene, déjalo al tipo ese, que te negó. Pero el Señor obstinado, con un hombre que amó, que lo restauró, que lo bendijo, Jesús le dice, dígale a Pedro, decíle que yo lo conozco. Decíle que él no se acuerda de mí, pero que yo sí. Decíle que él dice que se olvidó de mí. Decíle que todavía tenemos que escribir las mejores páginas. Que todo está bien, que la deuda está saldada. Que fue un momento de lucha. Decíle que seguimos siendo amigos, que estoy de su lado, que lo voy a usar en los próximos días como nunca antes imaginó. Y usted lo ve a Pedro que emerge en la Biblia con una autoridad y es el hombre protagonista del día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y Dios levanta a un hombre que tal vez nadie daba un peso por él. Tal vez al más golpeado, al que negó a Jesús. Pero viene Dios a buscarlo y decirle, vos no me conoces, yo sí te conozco. Vos no te acordás de mí, yo sí me acuerdo de vos. Tranquilo Pedro, estamos todos amigos, vamos a sacar el video. Mira, te acordás cuando íbamos juntos, te acordás que caminaste hacia el agua, te acordás que cortamos el pan, te acordás, te acordás, tranquilo, tranquilo. Tengo el video, te lo mando por WhatsApp y el Señor le manda el video y le dice, eso no está en la Biblia, usted sabe que no está. Pero dice, yo te conozco, no estabas muerto, estabas distraído. Volvés a ser el Pedro que un día fuiste. Y Dios le va a decir, ese Pedro que le dijo, tú eres Pedro, eres una roca y sobre tu confesión, Pedro, yo levantaré mi iglesia y las puertas al infierno no permanecerán contra ti. Usted dice, Jesús se confundió, no, no, no. Dios estaba creyendo en un hombre que luego pasaría presiones en la vida, pero que tuvo la capacidad de levantarse, reciba. Póngase de pie conmigo, por favor. Usted ya se tendría que haber puesto de pie hace rato, estoy dando que no esté sentado. Pero, levante su mano al cielo, por favor, hoy, reciba la fuerza de Dios. Dios te impulsa a seguir, recibilo. No todo está perdido. Algo bueno Dios hará. Quiero que, por favor, devuélame alguna amén, algo. Hágame saber que usted no murió, que está vivo. El vecino, chequéeme el nivel, cómo anda el pulso del otro, está ahí, ¿verdad? Respira todavía. Bueno, quiero que lo reciba con fuerza hoy, que le crea a Dios. Dios, viene el Señor y dice, vos no te acordás de mí, yo sí me acuerdo de vos. Vos decís que no sabés quién soy, yo te conozco de vos, sos Pedro, sos Jesús, somos amigos. Así que vamos para adelante. Esto no fue una circunstancia. Dios te dice, te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Lleve esta palabra hoy, mándele un mensaje a alguien, envíele un texto a una persona y diga, oiga, sígalo al Señor, Él te bendecirá, Dios te levantará. Y termino con esta expresión de Euteronomio 32.10. Se lo dejo un regalito para que usted lo guarde, lo lea en la casa, lo vuelva a leer. Y hablándole Dios a su pueblo en la antigüedad, le dice, los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Reciíbalo por la fe. Dios te busca, se mete en tu desierto, se mete en tu dolor para levantarte, recibilo en el nombre de Jesús. Dale, aplaudir al Señor, creele a Dios por un milagro. Que esas manos reciban la fuerza del cielo. ¡Gracias!